Se jugó la segunda fecha del torneo comercial Conrado Villegas, el más antiguo del país. Durante el fin de semana estos fueron los resultados. En primera división, de Bernardi y Heladería, el Duende Azul igualaron 1 a 1. Zapatería Dante venció a los Luceros 3 a 1. Carpintería García y Casa Orsini empataron 1 a 1. Otro empate, el de Amuncherri Pé y Electro Ingeniería Trenquelauken 0 a 0. Panadería El Corcho venció a Todo Limpio 1 a 0. Ubocra se impuso sobre Poseros Martino 3 a 1 y Family goleó a El Chelita 4 a 0. Las posiciones en la divisional A, Family Sports, Zapatería Dante, Ubocra, Panadería El Corcho tienen 3 puntos. De Bernardi, el Duende Azul, Carpintería García, Casa Orsini, Amuncherri Pé y Electro Ingeniería Trenquelauken tienen 1. Cierran 100 puntos, Todo Limpio, los Luceros, Poseros Martino y El Chelita. Recordamos que la primera fecha de la divisional A había sido suspendida. Vamos a la divisional B, con su ser venció 4 a 0 a RC Motos. Batería Zares se impuso sobre AC, escape 2 por 0. Goleada de Lago Rojo 6 a 0, le ganó a Zonal Oeste. Mercado San Roque venció 4 a 2 a Taller DR. Los Caireles se impuso sobre el mate 3 a 1. Ferretería Argentina ganó a Limpio Agro Sur 2 a 1. Y Don Paco venció a Marmolería Girar 3 por 2. Las posiciones se encabezan con su ser. Batería Zares, Ferretería Argentina, San Roque, Don Paco con 6 puntos. Zonal Oeste, Lago Rojo, Los Caireles tienen 3. Marmolería Girar, RC Motos 1, El Mate, Limp, Agro Sur, AC Escapes y Taller RD. No han sumado por ahora.